Amigos de 11, qué placer volver a saludarlos. Esta es una nueva edición del Pizarrón de Matías. Y en esta ocasión, para hablar de la jornada norteña que nos tiene preparada la Liga MX, ya que Tigres, Monterrey, Cholos y Santos salen a escena este sábado. El encargado de abrir el telón será Tigres, 19 horas, ante Mazatlán, el jefe boy y una nueva visita al estadio universitario. Tuca sabe que está obligado a ganar, por lo que incluirá a Nicolás López en el once inicial. Ya son tres partidos sin una victoria para los felinos. Por su parte, el Mazatlán ganó solamente uno de los últimos seis, pero una victoria lo mete nuevamente en puestos de repechaje. La diferencia en números no es tanta entre Cruz Azul y Monterrey. Son solamente cuatro puntos en el primer y tercer lugar de la tabla, pero la máquina tiene ocho victorias consecutivas, lo cual lo hace el claro favorito de Barça a hacer partido. A parte de que no pierde contra Monterrey desde el 2009 como local. Rayado se empató en mi tres semanas contra León y sembró dudas, aunque lleva cinco partidos sin perder. ¿Qué tal Matías? Qué gusto saludarte una vez más. Pues te cuento que viene este juego norteño entre Cholos y Santos. Unos Cholos que vienen bastante irregulares desde que se perdió el límite ante Tigres y no han vuelto a ganar. Ya son cuatro juegos en esta racha no tan positiva. Y bueno, bueno, había tenido un buen paso en el caliente hasta la jornada anterior, que perdió ante él América y siguen dejando ir puntos importantes que podrían complicar el futuro de su clasificación. Por otro lado, bueno, los guerreros, si bien están invictos en la comarca, tienen todavía esta cuenta pendiente de no poder ganar en calidad de visitante. Pero bueno, vienen con la inercia de estar en los primeros puestos, vienen de ganar. Y con esta racha de Cholos, pues no sería escabillado pensar que sería acá en el caliente, en donde suman su primera victoria del Guardianes 2021. Esto es lo que tienen que saber de cada uno de los equipos norteños. Podrán seguir los partidos en las redes sociales de 11.0.mx y 11.0.com. Nosotros nos vemos en la próxima semana con una nueva edición de Pizarro de Matías. Muchas gracias.